Música Hay un gran vaciamiento, se han hecho un vaciamiento muy grande en estos últimos años Acá y en el mundo, en lo político, en lo utópico, es muy poca la gente que todavía mantiene las banderas La muerte de Dios, la muerte del hombre y ahora la muerte del mundo Escuchame, pará, no es joda, no es joda Lo conmovedor es que cuando vos te encuentras con una obra Que yo no te voy a explicar a priori si es arte o no, pero hay algo, hay algo, es como el amor esto ¿Se puede definir el amor? ¿Se puede definir, digamos, lo que se siente con una mano que acaricia a la otra? ¿Que toca? ¿Podés escuchar, podés, digamos, definir lo que sentís cuando escuchás ciertas partes de la pasión según San Mateo, del amigo Bach? Si os hubieras explicado, no escucharías El blanco y el negro en este momento, fundamentalmente el blanco y el negro Más allá de lo que puedan plantear ciertos teóricos Tiene tanta fuerza el blanco y el negro Que a mí prácticamente me colma para mis necesidades, digamos, de expresión Nada vibra tanto con el blanco y el negro Antes yo usaba amarillos, rojos, todavía uso rojos Pero, digamos, es tan poderoso el acorde Del blanco y el negro, su oposición y su cosa, ¿no es cierto? Que es el color Es el color Paradojalmente, ¿no? Uno es cierto a todo el color El blanco, según Newton El negro es la negación del color Y a mí, ¿qué me importa? Eso es física ¿Me entiendes? Yo estoy hablando de otra cosa Les tienen terror al individuo Hablan mucho de libertad, bla, bla, bla Pero cuando se tienen que enfrentar Y esto en arte se ve, hoy más que nunca Con alguien que realmente es Se aterrorizan Se aterrorizan Porque Lo que quieren es ubicar a un ser En su premodelo Y hoy con todas esas cosas De computación y qué sé yo Cada vez lo tienen más armadito ¿Viste? El modelo para armar Como decían los pasos La síntesis, el mí De la escultura y la pintura Para mí es una sola cosa Y cobijada Que tiene que ver con una cosa Que vos me preguntabas allá Cobijada en el templo En el lugar sagrado Ahí está la arquitectura Hoy todo eso se perdió Vamos a ver, ¿viste? Ahora están las galerías Todo eso Las instalaciones Todo es Perecedero y circunstancial No hay visos de eternidad Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Uno sigue laburando A pesar de todo En mi vida hice un solo trabajo Ni un solo trabajo Y esto me llama el orgullo Para vender en el sentido a priori Jamás Y estando a veces Pero Con los hijos ahí La mujer Y los alquileres Y aparte Y las condenas Pero no aflojé, compañero No sé si esto no es una creencia ¿Qué es? Y bueno, yo te hablo de cosas Que fueron así Una historia Te cuento una historia Y me parece Agregaría Agregaría Casi como un hecho Si vos querés Político, terapéutico Recomendaría No es cierto Que Especialmente la muchachada Como dicen en el fútbol Que pise un poco la pelota ¿Viste? Ante tanta confusión Y se preguntaran Desesperadamente ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Darse el gusto Darse el gusto aristocrático De hacer lo que amás No veo más a mí No veo más a mí Por un lado Conquistás, digamos Toda la cosa De los silencios Y las rectas Y las cosas Y después viene La sensualidad De las curvas Y todo eso Entonces el complemento De esas dos cosas Forma, digamos El hacer Hasta que Dios disponga Que uno tenga que Tomársela de acá